El producto RubeSlobe está diseñado para mejorar el declive en los techos de papel arenado y techos de material a un lado que están experimentando encharcamiento de agua. El espesor de la instalación del RubeSlobe debe hacerse de acuerdo al peso permitido en el techo. Los bordes del chaflán o declive pueden terminar en cero en una sola aplicación. Esto le permite al contratista reparar encharcamientos de agua en un solo viaje. El producto RubeSlobe es extremadamente durable y resistente a climas extremos y a los rayos ultravioleta. Por lo tanto, cuando RubeSlobe es instalado sobre un sistema de impermeabilización eficaz, no es necesaria la aplicación de membranas adicionales para remediar el encharcamiento. En techos con papel arenado, se puede rociar gránulos para igualar el color existente antes de que el producto se haya curado. Si se prefiere, puede aplicarse una capa de pintura reflectante para techos una vez que RubeSlobe es totalmente curado. Diríjase a la hoja de datos del producto para obtener información específica sobre los resultados de ASTM y procedimientos de aplicación. Procedimientos de instalación de RubeSlobe en techos de superficie arenada. Antes de instalar el producto, asegúrese de que el techado sostenga el peso del material para declives. El producto pesa aproximadamente 2,5 libras por pie cuadrado. Cuando es aplicado a un cuarto de pulgada en grosor, identifique las áreas con poco declive y utilice una regla o tablón para determinar la cantidad requerida del material para obtener una inclinación positiva hacia el drenaje o invernal. Inspeccione cuidadosamente las áreas a ser tratadas para descartar la posibilidad de áreas que limiten la habilidad del declive. En techados existentes, las áreas deben estar completamente limpias y sin contaminantes antes de aplicar el producto. RubeSlobe no requiere primer y puede instalarse en superficies húmedas. Solo asegúrese de que el agua encharcada sea completamente barrida de la superficie a ser tratada. Una vez que las áreas han sido adecuadamente preparadas, aplique el producto RubeSlobe mezclando un saco de 50 libras con 1 y 1 cuarto galones de agua. La mezcla será muy líquida de una consistencia casi de alto nivel. Aplique la mezcla RubeSlobe utilizando una regla o tablón y una llana para obtener el declive adecuado. Después rocíe arena A1 sobre la mezcla fresca a ser rechazada. Una vez que el material se haya curado, la instalación quedará completa y las áreas de abajo de clínic coincidirán estéticamente con el techado que las rodea. De esta manera, el encharcamiento de agua ha sido corregido. Para procedimientos de instalación adecuada en techos de PVC, TOP u otros sistemas, por favor contacte a RubeSlobe.